¡Hola, hola! Parece que se ha quedado una buena tarde para el fútbol. Para quien no lo sepa, yo me llamo Manolo. Este otro que hablará luego se llama Paco. A puntito de dar comienzo el nuevo partido de la Liga Santander. Sobre el campo estará el Granada, que tratará de sorprender al Real Madrid. ¡Hola Manolo! ¡Hola a todos! Hoy toca partido de la competición de la regularidad. Aseguro que ambos equipos lo tienen todo preparado para enfrentarse al rival e intentar hacerse con los tres puntitos. El Granada hoy por hoy tiene la peor defensa de la Liga. Si es que les falta todo, Manolo. Firmeza, coordinación, contundencia. Son un manojo de nervios atrás. Karel Gould retrasa su posición unos metros para asociarse con los medios y los extremos. Menuda estirada del arquero para salvar a su equipo. ¡Vaya parador! Una parada muy plástica, Manolo. Seguro que la incluye... ¡Chuta! Buena intervención del guardameta, que está muy metido en el partido. Como debe ser, Manolo. Vamos a ver si mantiene ese... El árbitro señal al final de la primera parte con empate a cero. Marco Asensio con la calidad y el talento que tiene. El partido que ha hecho es para no comentarlo. Sí, Manolo. Los defensores han hecho muy bien su trabajo y el chaval no ha encontrado la manera de superarles. Parece que la desesperación le ha llevado a tocar el balón en zonas del campo en las que él... La verdad es que no suele ser determinante. Y eso ha acabado. Ahí está el pitido del colegiador. Balanzado hacia el rival. Sus intenciones son... El portero detiene la bola. El equipo rival tendrá que currárselo más si quiere superarle. Sí, Manolo. Ha sido una parada hasta sencilla. ¡Gol! 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 Y se rompe el 0-0. Paco ya puede mover la primera... Ha encarado la portería. Buena intervención del guardameta que está muy metido en el partido. Como debe ser, Manolo. Vamos a ver si mantiene ese nivel de juego. Se la pasa un compañero para iniciar jugada. ¡Pinchisco! ¡Gol! 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 Acababan de ponerse por delante y han encajado un gol. ¡Adrián Ramos! Tiro peligroso. Está claro que uno de los dos equipos está intentando adelantarse, pero de momento esto sigue igualado. Intenta el disparo. Buena patada del meta. Muy seguro en esa acción. Se nota que está muy metido en el partido. ¡Gol! Busca el gol. El colegiado indica que hemos llegado al final del encuentro. El fútbol tiene esta zona, Paco. El débil puede ganar al fuerte. Todo el mundo pensaba que saldrían babuleados, pero mira, Manolo han confiado en sus posibilidades y le han cerrado la boquita a más de uno. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!